Yo vengo de Requena, tengo que tomar un día de lancha para venir acá de su operación de mi hija, la biliporino. Yo le agradezco a los doctores de todo, que sigan bien, que les den bien su cirugía de mi hija. Soy Adonir Recompo para niños y vengo de la ciudad de Iquitos. Aquí estamos gracias a los doctores que tienen desde Lima. Prendan a mi hijo para ver lo que es el tema de vista. Hemos visto niños con fisuras labiopalatinas y otras patologías de la especialidad. Gracias a Dios y al equipo hemos podido realizar una campaña exitosa. Y lúgicamente se han intervenido varios pacientes en el postoperatorio, han evolucionado bien, así que solamente hay que hacer los controles y seguir adelante. Como siempre, el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja realiza este tipo de campañas en diferentes lugares del Perú con el objetivo de llevar la atención médica a los lugares más alejados de nuestro país. Pues estas campañas de descentralización dentro de la gestión de la doctora Zulema Tomás, directora general del Instituto de Salud del Niño, está permitiéndonos hacer el trabajo extramuro a nivel nacional. Un trabajo con humanismo y gran voluntad de los profesionales muy jóvenes. 11 años salvando vidas en todo el Perú. ¡Suscríbete al canal!